Hola Ay, hola Oh, ese juego es de a dos, ¿eh? Ay, qué lástima, nada más tengo un solo control Oh, qué casualidad, yo tengo un igualito al tuyo, ¿eh? Ajá Y en ese juego yo soy buenísimo Ok, ven a jugar Ah, qué lástima, justo se fue la luz, ¿eh? Ah, no te preocupes, ya ya lo arreglé Es que no puedes jugar porque le debo un millón de dólares a alguien Tengo que salir ahora No te preocupes, aquí tengo el dinero, ¿eh? Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas